hola qué tal mi gente estamos de nuevo en un vídeo más y el día de hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas paletas de coco tenemos aquí el invitado especial tenemos un poco y vamos a pelarlo antes de pelarlo yo solamente lo golpeo así con un martillito para que me salga más rápido la comida y por aquí les quiero mostrar también los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy tenemos aquí la leche condensada tenemos aquí la vainilla tengo por aquí media taza de skin milk que es leche en polvo estoy utilizando de esta y tenemos aquí la leche también que voy a estar utilizando leche entera bueno ya partimos el coco ya lo tenemos bien cortadito voy a licuar solo la mitad y la otra mitad la voy a estar rayando porque la vamos a ocupar para agregársela después de que tengamos licuado todos los ingredientes así es que vamos a ahorita a rayar el coco bueno aquí ya tengo la mitad del coco lo hice un poquito más pequeño para no matar la licuadora estos son tips para que ya para no matarla del todo hay que echárselo en pedacitos pequeños aquí ya tengo la mitad también ya rayada de los pedacitos que quedan cuando uno está rayando le quedan unos pedacitos eso no se botan eso se les deja y para que salgan los pedacitos de coco también al estarse comiendo la paleta de coco ok vamos a agregar primero dicho esto voy a agregar también la leche condensada y aquí la tenemos toda la lata estoy utilizando toda la lata esto es opcional de la leche condensada porque mucha gente como que no le gusta si no les gusta muy azucarada entonces no se la no se la echen del todo usted a mí me gusta echársela toda para que queden más espesas y dulces al mismo tiempo bueno ya la tenemos bueno ahora vamos a proceder a agregarle la leche voy a echarle dos tazas de leche aquí también vamos a agregarle la leche entera en polvo a mí me gusta echársela así en polvo porque quedan más cremositas pero si tienen leche evaporada también se le puede echar leche evaporada y tengo por aquí también la vainilla vamos a echar calculadamente una cucharada y vamos a llevar a licuar la licuadora tiene que estar en alto en lo más alto que se pueda porque como es coco el coco es muy duro entonces vamos a licuar en alto la vamos a probar se ve espesa cremosa cremosa vamos a probarla esto está súper súper delicioso bueno vamos a a prepararla en otro container bueno estoy utilizando este tipo de vasitos esto yo lo conseguí en el dólar estos son no cuestan tanto y me pareció perfecto para hacer las paletas así es que vamos a intentar ahorita ahorita hacerlas vamos a hacer esto yo creo que si no si yo voy a sacar esto así para ver si la lleno todo bueno aquí ya tengo el coco rallado voy a echar un poquito en el fondo de cada vaso para que cuando se saque la paleta le salga el coco encima de la paleta un poquito esto es opcional yo la estoy haciendo así si tiene otra forma de hacerlas pues la pueden hacer de la manera que a ustedes les guste eso es eso es así bien este le falta un poquito bueno el resto que tenemos el resto que tenemos aquí lo vamos a revolver aquí en la mezcla que ya tenemos licuado vamos a batir bueno ahora vamos a vertir el licuado aquí en total lo que me salieron fueron nueve paletas tengo por aquí los palillos vamos a tratar de meterla aquí en medio lo vamos a llevar al refrigerador por unas aproximadamente por tres horas ok bueno una vez que ya tengamos listas que ya estén listas les vamos a mostrar como nos quedaron bueno quiero mostrarles el resultado final de las paletas aquí las tenemos quedaron bien cremositas miren bien hechitas les quiero sacar una para mostrar como nos quedaron vamos a meterle un poquito de agua ya salió aquí la paleta lista se ve riquísima riquísima para estos tiempos de calor de calor bien cremositas se ven miren tienen suficiente coco aquí se le ve alrededor el coco y también en la parte de abajo donde le pusimos el puntito de coco ahí se le ve también el coco bueno espero que les guste espero que me le den el dedito arriba suscríbanse no cuesta nada no cuesta nada yo les agradezco a cada persona así a cada persona que se ha suscrito a mi canal que se sigan me invito les invito a que se sigan suscribiendo ayúdennos para que nuestro canal pueda seguir creciendo y gracias por divinas sorpresas ya por los deditos arriba que cada día que me dan por suscribirse a nuestro canal eso me ayuda muchísimo Dios les bendiga espero que les guste y hasta la próxima bye bye